Los éxitos llegan de la mano con la capacidad, la calidad y el profesionalismo y gracias a Producciones Galazar, Jomax Internacional Ahora está triunfando en todo el Perú, Dulce Alondra y sus titulares del requinto Qué martirio tengo otros días, sin verte, sin dar un besito en tus lindos labios Tres días completos, sin ninguna mirada No puedo olvidarte, ay amor de mi vida No puedo olvidarte, ay amor de mis sueños Creo que yo debo contar los minutos Creo que yo debo contar los segundos Con tanta paciencia De todos los días No puedo olvidarte, ay amor de mi vida No puedo olvidarte, ay amor de mis sueños Qué triste me siento, aquí en mi soledad No puedo olvidarte, ay amor de mis sueños 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 No puedo olvidarte, ay amor de mis sueños